El pasado 1 de septiembre Tesla publicó en su página web ya el nuevo o el mejorado o digamos el rectificado Model 3 porque en teoría se fabrica más o menos de la misma manera que el anterior y conserva muchas de sus bondades por así decirlo. Han hecho algunas mejoras sacrificando algunas otras. Seguramente no se va a hacer mucho eco de cuáles son las que se han sacrificado pero si miramos algunos de estos vídeos de presentación que estamos viendo últimamente por YouTube pues seguramente veremos como falta el cargador de casa ese que enchufamos en el chuco en cualquier sitio y también vemos como faltan quizás en las pantallas traseras el asiento calefactable del medio. Puede ser que esté y sea un fallo del software o a lo mejor es que verdaderamente lo han quitado porque lo que se ha hecho es cambiar materiales naturalmente para ahorrar en producción y también reducir en un 50% las piezas del coche para ser más rápidos en el montaje y por lo tanto ganar dinero por así decirlo en el tiempo que pierdes montando esas piezas. Como digo hay muchas cosas que se han criticado de Tesla por ejemplo que conserven la misma batería de 60 kW y de 75 kW en el caso del dual range del dual motor y también se ha criticado que sigan con los mismos motores lo cual en este caso tengo que decir que yo he trabajado muchos años como electricista he estado en muchas ventilaciones, en muchos motores, en bombas para el agua, bombas para las calefacciones y en muchos casos las eficiencias de estos motores es de 0,98, la gente que entienda un poco este formato sabe que 0,98 es prácticamente el 100% de eficiencia, hay cosas que no podemos evitar que son la pérdida energética de calor y en el caso de los motores de Tesla tenemos también una coeficiencia de 0,98 por lo tanto no hay un motor que supere este número porque por la física no puede ser, siempre que hay un movimiento hay un calentamiento y esa energía se pierde, es un 0,02, es algo que no se puede evitar por lo tanto no veo tan malo el que Tesla no haya cambiado el motor quizás que se parara la batería a lo mejor Tesla considera que las tecnologías nuevas que hay por mucho que nos vendan en canales de YouTube de otras marcas chinas que hacen milagros con estas baterías deciros que estas baterías tienen que estar probadas antes de poder decir estos números y las pruebas no se hacen en laboratorios, las pruebas se hacen en el mundo real, en la calle cuando lo usa una persona normal y corriente en un coche normal y corriente recordaros que es muy bueno suscribirse al canal o darle like para poder ser visualizado en YouTube y que la gente nos conozca en el vídeo de hoy vamos a mirar un poquito las diferencias entre el Tesla Model 3 del 2021 que se fabricó hasta 2023 y el nuevo de 2023 a partir de una página web que se llama EV Database y como veis tenemos una foto en la que vemos una conductora dentro del coche en el caso del antiguo no tenemos nadie dentro del coche en una foto debe de ser que es una moda y otro detalle es quizás aquí teníamos un Android y un iPhone y en el nuevo tenemos en el sencillamente dos iPhones, no sabemos si tiene que ver con la cultura de Tesla y promocionar solamente lo americano para estar políticamente correcto en Estados Unidos la verdad es que no lo sabemos y aquí los cambios sobre todo que tiene el coche vamos a mirar un poquito los números que nos da esta página web basado en pruebas y en experiencias según los cálculos que dan los ingenieros de Tesla en este caso con la media de eficiencia de 142 vatios hora por kilómetro en el caso del Tesla Model 3 antiguo 405 kilómetros con una batería de 57,5 kilovatios útiles por lo tanto también deciros que bueno me imagino que dentro de poco habrá pruebas cuando salgan los coches con las ruedas nuevas del Tesla Model 3 de 2023 y veremos si también gana eficiencia el coche antiguo más que nada como vas a poder observar tampoco son cambios tan drásticos lo que ha tenido el coche en lo que sería el resto la eficiencia sí, un poquito más raro, un poquito más ancho pero conserva lo esencial que sería el motor y la batería la eficiencia es mejor, 137 kilómetros vatios hora por kilómetro por tanto tenemos una autonomía real de 420 kilómetros frente a los 415 y 142 vatios hora por kilómetro en Tesla es decir, tenemos 15 kilómetros de eficiencia mayor en este coche estamos hablando de lo real, no de lo que nos da la fábrica en el caso de los precios, como sabéis en España conservamos el mismo precio que antes en el caso del nuevo Model 3 sube 2000 euros, 2000 pounds en la mayoría de los países por el simple hecho de que es un coche muy vendido y Tesla naturalmente no va a querer perder un margen de error de ganancias España tiene un mercado bastante más pequeño por lo tanto no es tan grande la diferencia ni la pérdida puesto que es mejor vender un coche que no venderlo es una política un poquito diferente según por país aquí vemos los rangos de autonomía en las peores condiciones y aquí en mejores condiciones como veis 375, 290 y 335 en el Model 3 de 2021 2023 tenemos 385, 301 y 345 es decir, tenemos 10 kilómetros de diferencia mejor en este caso con la misma batería si lo vamos a las mejores condiciones de tráfico o de mejores temperaturas tenemos pues bueno, lo mejor puede sacar son 615 kilómetros y 495 en el caso combinado y 405 en el peor de los casos en 2023 y en 2022 vemos como bueno, 595, 385, 475 deciros que la prueba real más larga que he visto yo del Tesla Model 3 de este año de 2022 fue de 505 kilómetros o sea, muy lejos de este número que está aquí como digo, son basados en los números que ofrece Tesla eficiencia aquí así que imagino que este coche llegará más o menos a los 550 kilómetros y no a 615 como pone en este número si bajamos al punto de performance que sería pues la, bueno, lo que disuelve el coche en, bueno, ciertas cosas vemos que el vehículo anterior, el 2023 teníamos 6,1 segundos de aceleración con un motor de 208 kilovatios por lo tanto, 263 caballos en el caso de Suiza tenemos un motor diferente de 315 caballos no sé por qué, pero ese sí, también es más caro el coche que en Europa la velocidad máxima antigua era 225 kilómetros hora un torque de 420 Nm en el caso de Suiza 428 electric range de 405 kilómetros máximos estipulados tras pruebas y era un motor trasero en el caso del nuevo Model 3 tenemos 6,1 segundos se conserva la potencia se conserva la aceleración se conserva el torque pero nos limitan la velocidad a 401 kilómetros por hora me imagino que será para obtener el resultado de 420 kilómetros esos 15 kilómetros más de autonomía que tiene el coche gracias a la aerodinámica actual del vehículo tenemos tracción trasera como vemos aquí y en el caso de la non-mary capacity 60 kilómetros hora 57,5 útiles batería LFP no nos dicen el número de celdas que tenemos instaladas y la tecnología es de 400 voltios en cambio en el Tesla Model 3 del año pasado arquitectura 400 voltios también tenemos LFP 60 kilómetros 57,5 kilómetros hora por así decirlo de batería útil si vamos a la zona de carga vamos a ver que la carga está mejorada en el 2023 aquí cargamos un máximo de 41% en 25 minutos por lo tanto un rango de 34 324 kilómetros de autonomía en 25 minutos en el nuevo Model 3 tenemos algo más tenemos 336 por lo tanto la velocidad de carga como veis aquí tenemos 700 kilómetros hora 68 kilómetros hora en el nuevo modelo y en el antiguo teníamos 66 y 680 la verdad es que si habéis ido alguna vez a un cargador de Tesla sabréis que lo que mantendrá seguramente es más tiempo la carga a una velocidad máxima en el caso del nuevo Model 3 pero por ejemplo en mi caso la carga de 11 kilovatios en Suiza es de 72 kilómetros por hora no de 66 y en el caso de los cargadores de Tesla cuando se está cargando a 170 kilovatios se está descargando a unos 1100 por hora por lo tanto me imagino que se dirá a estos 25 minutos y por eso es por lo que nos da esta media de carga ninguno de los dos coches tiene el V2X que sería Vehicle to lo que sea Loat y estas cosas y para el grid y en el caso de la consumo de energía aquí veis los rangos de 420 sería un consumo de 137 vatios hora por kilómetro en el caso de que hiciera 554 kilómetros sería un consumo de 132 vatios hora por kilómetro y en el caso que fuera un rango de 513 kilómetros tiene que hacer una media de 112 vatios hora por kilómetro y aquí tenemos los equivalentes en litros que gastaría el coche por eso es por lo que cuando hablamos de coche eléctrico cuánto consume con estas medias podemos sacar por así decirlo los litros que consume el coche para 100 kilómetros la emisión de CO2 es cero pero como veis un coche que hace una media de 137 vatios hora por kilómetro nos está sacando 1,5 litros a los 100 en el caso del Tesla Model 3 el antiguo vamos a mirar aquí que hay números un poquito más curiosos si sacáramos la media de 142 vatios hora por kilómetro nos daría 1,6 litros por 100 kilómetros mi media está en 159 vatios hora por kilómetro habría que poder hacer aquí lo que sería una conversión para poder hacer lo que sería la capacidad de litros por 100 kilómetros en un coche normal aquí tenemos también lo que serían los consumos según lo real la energía real en pruebas aquí también tenemos lo mismo tenemos aquí y aquí es donde vemos la diferencia real que tiene un coche con el otro vemos 149 vatios hora por kilómetro y 189 la peor y 149 la mejor en malas condiciones en el caso del antiguo era 198 y 153 como veis son 5 o 6 vatios hora por kilómetro de diferencia es lo que se consigue con ese con esa forma más aerodinámica si vamos en cambio a lo que serían las buenas condiciones atmosféricas con buen tiempo con temperaturas entre 20 y 22 grados 24 máximo tenemos 93 vatios hora el mejor y el peor 142 en el caso del model 3 2023 y en el caso del model 3 2022 23 21 tenemos 97 y 149 por lo tanto tenemos una diferencia de 4 vatios hora y 7 vatios hora por kilómetro en no peores condiciones en el caso del Eron Cup pues vemos que Tesla consiguió aquí 96 86 74 94 en el año 2019 en el caso de 2023 no tenemos ninguna prueba hecha si vamos a lo que serían las especificaciones varias que sería el último punto porque el otro no bueno podemos hablar también un poco de las dimensiones y el y lo que pueden arrastrar y como veis tenemos en el model 3 nuevo tenemos 4720 milímetros el antiguo era 4694 la diferencia mínima que hay gente que lo remarca en sus vídeos 1849 de ancho 1849 de ancho la distancia entre los espejos 2088 eh sí 28 2089 milímetros más ancho el coche la altura 1441 1443 más alto el antiguo wheelbase 2875 2875 la el peso 1840 kilos en la versión 2023 en la versión 2023 eh antigua 1835 lo que puede arrastrar el coche 2149 kilos el nuevo no tiene datos el maximum payload tampoco tiene datos el volumen del maletero 594 frente a 561 el cargo de volumen máximo el franck tiene 88 litros el antiguo tenía 88 litros el techo no tenemos datos aquí en el pecho podemos 30 kilos y bueno y podemos arrastrar pues todas estas cosas sigue sin un sedán por lo tanto el maletero es estrechito aunque muy largo y profundo tenemos dos asientos Isofix en el nuevo en el viejo también tenemos dos lo que sería el giro 11,6 metros en el nuevo aún no tenemos datos y básicamente para cinco personas y dos modelos sedán y naturalmente en una plataforma de construcción dedicada al vehículo eléctrico todos los Tesla son así y la plataforma actual también es Tesla Model 3 y Tesla Model Y bueno y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado dejadme en los comentarios que os ha parecido suscribiros al canal dar un like os dejo como siempre en la parte izquierda mi canal principal y la opción de poder suscribir al canal en la parte derecha un vídeo que os recomienda YouTube y un vídeo mío del canal que está sido muy visitado nada más por hoy y nos vemos aquí en CastorTech V en un próximo vídeo gracias gracias